Buenos días, amigos. Aquí Leonardo López y el de Hollywood, Florida, para guanadanero.com. Un enlace entre dos mundos. Le estoy enseñando la calle de mi barrio, desolada, como ustedes pueden ver, debido al coronavirus. Ni un carro, nadie se mueve, todo el mundo está en su casa. Feliz día para todos, mis hermanos. Cuídense. Y les reportó Leonardo López desde aquí de The Hollywood, Florida. Feliz día.